¿Y a vos cómo te da la cara? ¿Eh? ¿Qué? Pensé que me preferías muerto. No me digas. Así es, Pablo. No me digas así. Por favor, me arrepiento de lo que te dije. Ya es tarde. Tarde no es para nosotros. Nunca es tarde. Yo te amo a vos. Te amo con toda mi alma. Te amo. Pará, pará. ¿Qué? ¿Qué pareció? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pareció un poquito? ¿Por qué? ¿Por qué no te tomas dos días? Te doy crecida. No, no, no quiero nada. Todavía tengo que estudiar. Te tomás un micro. Vengo a verlo, Pablo. Te vas a... No, ¿a dónde querés que me vaya? Voy a verlo arriba. Ah, dejá que voy con vos. Vos. No, pará, pará. ¿Qué? Para que nos pueden ver. Pueden entrar en cualquier momento y nos van a ver. ¿Qué me importa que nos vean? Si te amo, sos el amor de mi vida. Te amo. Pará, pará, pará. ¿Vos me amás? Bueno, si me amás, amame bien. Pero dame amor, amor, ¿eh? Amor, amor, ¿eh? ¿No sentís cuánto te amo? Ay, me lo hago con uno. Yo esperaba mucho de esta relación, Andrés, y la verdad que siento que me la jugué tarde, pero lo hice. Quizás te equivocaste. ¿Qué te pasa? No te entiendo, no te entiendo. Soy realista. No, no, no sos realista. No, no sos realista. Sos cómodo. Sos cómodo, ¿eh? Vos te querés quedar quieto en tu lugar. No querés crecer, no querés madurar, preferís seguir siendo Peter Pan y no dar verdaderamente un salto importante en tu vida. ¿No querés? No, es increíble. ¿Ves? Al final lo que vos querés, María Laura, es que yo cambie. Es eso, ¿no? No, no, no. Yo quiero que vos seas la persona que sé que podés ser. Pero no, vos preferís perder todo antes que cambiar algo, antes que madurar. No, no, yo prefiero perder todo antes que perderme a mí mismo. ¿Entendés? No, 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 no. No nos escuchamos, Andrés. No nos estamos entendiendo. No, no, no. Probablemente como pasaba en la secundaria. ¿Te acordás que no me escuchabas? Que yo te hablaba y no me escuchabas. No, no, no. Perdóname. Es exactamente igual. Ya está la secundaria. ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Es el pasado! ¡Mirá el presente! ¡Somos personas adultas, los dos! Listo. ¿Qué? Listo, listo. Ya fue. Está bueno. ¿Qué ya fue? Ya fue. No, no da para más, María Laura. ¿Qué no da para más? ¿Qué es esto? No me da para más. We could live For a thousand years No perdóname.